Con lesiones menores en el cuerpo, resultó un trabajador luego de recibir una descarga eléctrica cuando llevaba a cabo la instalación de fibra óptica al exterior de un domicilio en la colonia Asturias. Al sistema de emergencias 911 ingresó dicho reporte, lo que movilizó elementos del cuerpo de bombero Saltillo a trasladarse hasta la calle Santander. Para médicos, le brindaron atención médica a José Cornelio Martínez Rodríguez, de 48 años, quien fue trasladado a bordo de una ambulancia a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social. El trabajador originario de Escobedo, Nuevo León, fue ingresado al nosocomio con algunas heridas, sin embargo, nada que ponga en riesgo su vida. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.